Hace millones de años, el malvado Sledge intentó robar el poder más grande del universo. ¡Tráeme las energemas! Pero un extraterrestre llamado Guardián se las confió a los dinosaurios. ¡Debemos mantener a salvo las energemas! Luego, las energemas fueron encontradas. ¡Sino cargador! ¡Listo! Un equipo de héroes las usó para derrotar a Sledge. ¡No! Y mantener al mundo a salvo. ¡Ellos son los Power Rangers Dino Super Charge! ¡Es muy gracioso! ¡Oigan! Alimenté a Bessie, la triceratops. Si lo haces del otro lado, entonces... ¡Amigos! Les dije que tuvieran cuidado con las luces navideñas. Todo es culpa de Chase. ¿Mía? Sí, porque las enredaste así. ¡Chicos! ¡No! ¡Es del otro lado! ¡Haz lo que te digan! Hay cosas que nunca cambian. ¡Uuuh! ¡Para Riley! ¡Feliz Navidad, Riley! ¿Abrir ahora? John, Riley, Shelby, Kendall... ¡Ah! Hay uno para cada uno. Dicen abrir ahora, pero... la Navidad es hasta mañana. ¿Deberíamos esperar? ¡No! ¿Qué es esto? ¿Una broma? ¿Trozos de carbón? ¡Nos vemos! ¡Adiós, ven! ¡No! 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 ¡Gracias! Power Rangers Dino Super Charge Aquí viene Heximas Amigos, tengo las guirnaldas ¿Amigos? Qué extraño ¿Dónde están todos? Para Tyler, para Kendall, abrirá hora Hola, señorita Morgan Digo, Kendall ¿Has visto a los otros? No ¡Sorpresa! ¡Feliz Navidad, amigos! Es bueno verlos ¿Qué hacen aquí? Ah, Navidad La mejor temporada para viajar en el tiempo ¿Dónde están todos? Ah, creo que estaban arriba abriendo sus obsequios de Navidad Encontré uno para mí también ¿Lo ven? ¿Alguien me envió carbón? ¿Qué está pasando, Tyler? ¿Pero qué pasa? Tyler, ¿estás bien? ¡No soy Tyler! ¡Soy un elfo malvado! ¡Mi jefe Heximas los hará pagar a todos! ¡Por Dios! ¡Ha olvidado quién es! ¡Basta, Tyler! ¡Ya basta! Este carbón tiene un patrón extraño de energía ¡Ah! ¡Déjenme ir! ¡Tengo que hacer obsequios para los niños malos! Parece que Sir Tyler está bajo algún hechizo ¡Koda! Tienes que hacer que Tyler recuerde quién es Tal vez sea la única forma de romper el hechizo que lo controla Tú eres Tyler ¡Tiler! Una buena persona Haces muchas cosas valientes Como nunca te rendiste para encontrar a tu padre Mi papá se extravió hace 10 años en una expedición Solo desapareció En verdad lo extraño Tal vez mañana Tal vez dentro de 10 años Pero voy a descubrir qué fue lo que le pasó Aun cuando parecía no haber esperanzas Seguiste buscando ¿Puede ser? ¡Papá! ¿Eres tú? ¿Papá? ¿Papá? ¿Qué? ¿Tú no eres mi papá? ¿Quién eres? Soy Sir Ivan, caballero de Zandar. Finalmente encontraste a tu padre. No pudiste haber olvidado eso. ¡No! Tyler, te lo ruego, por favor, detente. ¡Es él! ¡Es el Ranger Aqua! No voy a lastimarte. ¡Cuidado! ¡Es mi amigo! ¡Piensa! ¡Sabes que no eres un animal, Tyler! No soy tu enemigo. Soy yo. Soy tu padre. ¿Qué? ¡No! ¡Papá, estás vivo! ¡Papá, estás vivo! ¡No soy un elfo malvado! ¡Soy un Power Ranger! Amigos, eso no fue asombroso. Qué bueno que volviste. No fui el primero en abrir mi obsequio. Riley, Shelby, Chase, ellos también lo abrieron. Nuestros amigos deben estar en peligro. Rangers, necesito su ayuda de nuevo. Lo que necesites, Santa. ¿Cómo saben? Cuando los niños se vuelven malos, les doy carbón para Navidad. Pero este año, alguien robó todo el carbón que tenía. Sé dónde terminó parte de él. Y sé a dónde se llevaron el resto. Envíame la locación, Santa. Tengo algo que podría necesitar. Tómenlas, mis amigos. Parece que tendremos que salvar la Navidad. Otra vez. ¡Vamos! Buena suerte, Beliés. Aquí es donde trajeron todo el carbón. ¿Felix? ¿Pero cómo? Creí que habían sido erradicados. Navidad, qué maldad, la maldad de carbón está. Qué alegría ser malos a todos los niños. ¡Eh! Apresúrense todos, flojos. ¡Vivix! Es un monstruo. Y más vivix. ¿Cómo es que alguno sobrevivió? Necesitamos mucho para todo el mundo. Miren. Bulgaria está lista. Lo llevaré a Trineo. Después sigue Nueva Zelanda. Unos kiwis malvados nos servirán. ¡Apúntense! Necesitamos más carbón. Está en el camión. ¡Vamos! Aquí está. ¿Listos? ¡Ahora cierra la coda! ¡Oigan! ¿Qué están haciendo? ¡Alto! ¡Feliz Navidad! ¡Empaquen su Oropel y sus árboles de Navidad! Cuando todo el carbón sea entregado, habrá elfos malvados en todos lados. Aún en Nueva Zelanda, ellos irán por sus energemas. Raleigh, Chase, sus mentes están nubladas por un monstruo. Quizás no recuerden quiénes son. Por favor. Escúchenme. Chase, has avanzado mucho en tu cruzada por el amor verdadero. ¡Hallo! ¡Hallo! ¡Feliz Navidad! ¡Hallo! 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 Hola, chicas. ¿No las asusté? ¡Aaah! ¡Hallo! ¡Aah! ¿Qué? Comenzaste como un Casanova frustrado, intentando enamorar a cualquier chica a la vista. Vamos a dejarnos de rodeos y veamos una película. Esa frase funciona con las chicas de Nueva Zelanda. Hola. No molestes. ¡Auch! Esa chica rompió mi corazón. Luego rompió mi patineta. Chase, no pedí verte por esto. Voy a terminar contigo. ¿Qué? Pero aprendiste a escuchar. Y a ser tú mismo. Yo soy el que debe disculparse. Digo, esperar que me vieras patinar por horas. Presumir mis trofeos. Hasta yo hubiera terminado conmigo. Ahora tú y Kaylee están juntos. Y ella te ama. ¿Por quién eres? Seguro que debes recordarlo. ¿Comida espacial? Sí. Seca bajo cero, sellada al vacío y directa a la Academia Espacial. No lo puedo creer. Creí que sería buena práctica para cuando seas una astronauta. Mi propio jugo de la era espacial. ¿Bien? Feliz aniversario. Salud. Gracias, Ivan. ¡Ivan! Sí. ¿Koda? ¡Guardián! ¡Qué bueno verlos! Te voy a liberar. Listo. Gracias, Ivan. ¿Pueden ayudarle también? Yo lo intentaré. Riley, has madurado mucho desde que llegaste aquí. ¡Hola, hermano! ¿Aún juegas a los tres mosqueteros? No estoy jugando. Necesito ayuda. Hay que... Alimentar a los sardos. Sí, sí. De nuevo. Te veo allá. Sentías mucha presión por ser alguien que no eres. Bien. ¿Puedo tomar tu orden? Bert. Hola, cerebrito. ¿Eres tú? Es Riley. Sí, lo recuerdo. Cerebrito, el niño listo. En la escuela, el cerebrito creyó que podía seguir el ritmo en la clase de educación física. ¡Qué gordo su ego! Mis oportunidades son un poco mejores ahora, Bert. Me suena a reto. ¿Qué tal unas vencidas? O regresa a tu granja con las otras gallinas. Pero descubriste que la mejor forma de encajar es ser fiel a ti mismo. Y al hacerlo, te convertiste en un verdadero héroe. Escucha, Riley, yo sé que he sido un patán contigo. Para ser honesto, siempre te tuve celos en la escuela. Estudiar era fácil para ti, pero no para mí. Espero que me perdones. ¡Guau! Jamás imaginé que tú tendrías celos de mí, en serio. Claro que te perdono. ¿Terminarás esta carrera, cerebrito? Digo, Riley. No. Intentaré ayudarlos, Bert. ¿Ves? Sigue siendo el más inteligente. Vamos, te ayudo. Está bien, vámonos. ¡Guau! Gracias, gracias, amigos. Oigan, ¡están aquí! Ese monstruo te hizo el formal. Ahora lo convertiremos en polvo. Sí. Heximas tiene un trineo cohete preparado y va a despegar en cualquier momento. Al menos Grecia y Japón están a salvo. Pero el resto del mundo sigue en peligro. Y Shelby está afuera. Chase, Riley, sus energemas. Haré que el príncipe Philip, James y Sennawin los vean allá. Tyler, Shelby necesitará esto. Me aseguraré que la reciba. ¡Andando! Vamos, tenemos que entregar mi carbón hechizado a tiempo para la mañana de Navidad. ¡Yendo ahí, Heximas! Al fin nos conocemos, Rangers. Me gustaría decir que es un placer. ¡Me han robado a mis elfos! ¿Por qué no te destruiste junto a los otros monstruos? Pues, cuando Sledge se dirigía hacia el sol... ¡Me haré pagar por esto, guardián! ¡Aunque sea lo último que haga! ¡Tomaré la última cápsula! ¡Oye, Heximas! ¡Venme! ¡Se supone que tú vas en trineo! ¡No! Durante 65 millones de años trabajé. Perfeccionando mi fórmula de hechizo de carbón. ¡Cultivando Vivix! ¡Todo para este momento! 65 millones de años. Este debe ser un muy buen plan. ¡Gracias por el cumplido, Ranger! ¡Será tu último! No permitiremos que entregues esos obsequios. ¡Oh, sí que lo harán! ¡Y ahora con ustedes otro obsequio! ¡Feliz Navidad, Rangers! ¡Shelby! ¡Ataquen! ¡No me encargaré de Shelby! ¿En serio? ¿Este es el plan? ¿Se tomó millones de años inventar algo así? ¡Piensa lento! ¡Shelby! ¡No! ¡Soy yo! ¡Soy Tyler! ¡Soy Tyler! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Selby! ¡Alto! No lo recuerdas, pero significas mucho para mí. ¡Escucha! Tú siempre dices lo que piensas, aun cuando sea difícil. Creo que subestimas lo difícil que es encontrar una Energema. Yo creo que usted me subestima. Desde que llegué aquí, he atendido mesas, limpiado los pisos. Y he sido una buena Ranger Rosa, si se me permite decirlo. Pero también tengo muchas ideas aquí arriba. El problema es que nadie las escucha. Además, no tienes problemas divirtiéndote y haciendo el ridículo. Música, por favor. Música, por favor. Música, por favor. Música, por favor. ¡Escúchame! ¡No eres un elfo malvado! ¡Eres súper lista y es agradable estar contigo! ¡Por eso es que me gustas mucho, Shelby! ¡Ah! ¿No lo ves? Incluso si nunca cantas o bailas. Para mí, ya eres una estrella de rock. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Nada? ¡Tiler! ¡No lamento mucho! Yo no quiero hacerte daño. Está bien, Shelby. ¡Ah! ¡Terminamos aquí, andando! Volvemos a la acción. Shelby, ¿estás bien? Todos están aquí. Sí, milady. Y nos alegra más tenerte de vuelta. ¡Géximas están por despegar! Tenemos que detener ese trineo. ¡Corre! ¡Vamos! ¡Apúrense que es para hoy! ¡Vámonos ya de aquí! ¡Alto! ¡Ese carbón será para la persona más malvada de todas! ¡Tú! ¡No lo creo! ¡Quítense! 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 ¡Es hora de Morphosis! ¡Dino Cargador! ¡Listo! ¡Desata el poder! ¡Vamos, Rexy! ¡Morpher T-Rex Super Charge! ¡Activado! ¡T-Rex Super Charge! ¡Listo! ¡Acabemos con esto! ¡Ya! ¡Cargador Dino Victoria! ¡Dino Cargador X! ¡Listo! ¡Combinar! ¡Juntos! ¡Fuerza de Dinosaurio! ¡Lista para pelear! ¡Cargador Dino Victoria! ¡Contacto! ¡Victoria máxima! ¡A la final! ¡Esto no era lo que quería, pero ya que... ¡No! ¡No! ¡Ay, qué es... ¡Ya! ¡Esta es una sorpresa que me tomó años en desarrollar! ¡Magna Rayo! ¡Definitivamente estás en la lista de los niños malos! ¡Invocator! ¡Ah! ¡Voy a cancelar la Navidad! ¡Eh! ¡Activar Ultra Sword Dino Charge! ¡Sords Combinados! ¡Activar Mega Sword Pleasure Charge! ¡Formación Pacio! ¡Activar Mega Sword Pero Charge! ¡Formación Alquilo! ¡Sords Combinados! ¡Dino Super Impulso! ¡Activado! ¡Ultra Sword Dino Charge! ¡Listo! ¡Qué bueno es volver! ¡Mega Sword Dino Charge! ¡Listo! ¡Mega Sword Pleasure Charge! ¡Listo! ¡A ver, niños gritones! ¡Les tengo un obsequio de Navidad! ¡Nosotros también tenemos uno para ti! ¡Al ataque! ¡Fuerte Sword! ¡Raptor! ¡Es hora de acabar con esto! ¡Combinemos el poder de nuestros Mega Swords! ¡Sable Dino Super Impulso! ¡Activado! ¡Dino Cargador Contacto! ¡Sable Dino Super Impulso! ¡Ay, no! ¡Una Plaza Combinado! ¡Laser Final! ¡Tanta planeación para nada! ¡Todos juntos, amigos! ¡Monstruo Extinto! ¡Vanas por doquier! Resuenan sin cesar Proclaman con placer Que hoy es Navidad ¡Ja, ja, ja! ¡Los niños con canción! ¡La grata no invadar! ¡Ya está! ¡Es estrella de amor! ¡Muevo! ¡Santa! 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 ¡Oh! ¡Oh! Amigos Lo lamento Mucho en verdad ¡Ja, ja, ja! Tiene suerte De que robaran todo mi carbón ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora! ¿Quién quiere obsequios? ¡Ja, ja, ja! ¡Yo! ¡Yo, yo! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!